El sábado parecía que iba a ser un día tranquilo El equipo jugaba bien, la afición disfrutaba En general, iba todo a favor Todo estaba muy tranquilo, ¿verdad Doc? Pues no Perdón Pablo, se nos había olvidado que esto es la p*** de Goro Y aquí no hay un día tranquilo También tuvimos algún enfado Y por desgracia, alguna lesen también Aunque nuestro Mija es un toro y volverá cuanto antes Finalmente, y contra todo, una nueva victoria Seguimos equipo